Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Culminamos hoy la Pascua. Desde el segundo domingo de Pascua, el sacerote dijo por última vez, podéis ir en paz, aleluya, aleluya, y hoy lo volveremos a escuchar. Es verdad que la Pascua es larga, que en medio están las comuniones, las confirmaciones, aquí en la parroquia también, que hay muchas cosas, que se acerca al final del curso, que es primavera, y nos despistamos un poco. Parece que la cuaresma la vivimos con más intensidad, aunque también aquí tenemos a San José, las fallas y todo, pero la Pascua como que perdemos a veces la tensión, la buena tensión, la alegre tensión de disfrutar de este tiempo. Y culmina hoy en Pentecostés, a los 50 días de la Pascua, la fiesta de las semanas judía, es el momento en el que Jesucristo cumplió su promesa de derramar el Espíritu Santo. Hay un detalle que nos puede llamar la atención, porque en el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado, cuando Jesús sopla al Espíritu Santo sobre los apóstoles, el primer día de la semana, el día de la Resurrección. El mismo día de la Resurrección. Y sin embargo, Lucas nos cuenta, este Pentecostés está venida 50 días después. Pues, mirad, hay otros exégetas que hablan de este momento cuando Jesús exhaló el Espíritu. Hay evangelistas que dicen, y Jesús expiró, dando un grito expiró. Pero hay un evangelista, no recuerdo cuál es, perdonad, que dice, y Jesús exhaló el Espíritu. Es una expresión que está hablando ya de este don del Espíritu Santo. Lo que queda claro en todo, es que Jesús cumple su promesa. Y Jesús había prometido que cuando Él se fuera, enviaría desde el Padre el Espíritu Santo a sus apóstoles. Mirad, estos hombres que ya habían visto a Jesús resucitado, cerrados en el cenáculo, primero con miedo y después sin saber qué hacer. Hemos escuchado en la primera lectura, estaban juntos en el mismo lugar. Ya habían visto a Jesús subir, ascender al cielo. Les había dicho, esperad, permaneced en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza que viene de lo alto. No os mováis. Y espera este momento, esta gran fiesta del Pentecostés judío, que era una fiesta, si no me equivoco, de la cosecha, donde daban gracias a Dios por todos los dones recibidos, por todos los frutos de la tierra, en este momento, rezando la iglesia con María, la madre de Jesús. De repente se produjo desde el cielo un estruendo. Utilizo una palabra fuerte. Esto del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, fue una cosa que se percibió. Lo percibieron ellos y lo percibieron los demás. Hay un estruendo, hay un ruido que los saca, que los despierta. Y se produce desde el cielo un estruendo, y viene como un viento que sopla fuertemente, que llena toda la casa donde se encontraban, y me ha llamado la atención esta palabra que no me había dado nunca cuenta, donde se encontraban sentados. Jesús les había dicho, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta el confín de la tierra. Jesús les había dicho, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Los discípulos están en la casa y están sentados. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, no unas llamitas como de vela, unas lenguas de fuego, que se dividen, es como un río de fuego que se divide y se posa sobre cada uno de ellos. Y automáticamente dice, se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse. La gente lo oyó. Dice que había en Jerusalén judíos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. ¡Quince naciones se han nombrado en la lectura! ¡Quince naciones! ¿Las he ido contando mientras? ¡Quince naciones! Y al oírse el ruido, o sea, que el ruido lo oyeron todos, acudió la multitud. Quedaron desconcertados, estupefactos, admirados. Cada uno lo oía hablar en su propia lengua y decían, ¿no son galileos todos estos? No sabíamos que eran políglotas. ¿Cómo que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua. Mirad. Jesús había fundado su iglesia sobre Pedro. Pero aunque esté Pedro, si el Espíritu de Jesús no está en medio de su iglesia, don Rafael anoche nos leía este texto de una declaración posterior al Concilio Vaticano II, algunos lo atreduyen también a un obispo en concreto, a un teólogo. A mí me da igual de quién sea, porque no nos vamos a acordar después. Entonces, lo importante es lo que dice. Aunque esté Pedro, aunque tengamos toda la estructura, aunque sepamos intelectualmente lo que tenemos que hacer, aunque hayamos visto a Jesús hacer milagros, aunque sepamos cómo hay que dar la catequesis, aunque sepamos cómo se reza, dice esta declaración, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Porque el Espíritu Santo es la continuación del Emmanuel, de Dios con nosotros. Este Dios con nosotros, que es Jesús, continúa con nosotros por su Espíritu. Sin el Espíritu, Dios está lejos, está en el cielo y nosotros aquí. Pero en el bautismo de Jesús, el cielo se había rasgado y el Espíritu Santo había bajado en forma de paloma. Dios está cerca, no hay distancia entre Dios y los hombres. Dios viene a nosotros en su Espíritu. Cristo se queda en el pasado. Es un personaje histórico. Es un personaje a recordar. Es un personaje que tal vez hizo cosas buenas. Es un personaje que tuvo, a lo mejor, cierta fama. Pero ya está. Nos puede servir para aprender alguna moraleja, pero poco más. El Evangelio es letra muerta, como cualquier novela. Una novela más, con bastantes contradicciones internas, a veces, entre unos Evangelios y otros. Es algo que se cuenta, que se lee, que te puedes aprender, que puedes recitar. Y que puedes ponerte en un cuadro muy bonito, una cita, puedes tener una de Pablo Neruda y una del Evangelio. Quedan muy bonitas. Hay muy bonitas, ¿verdad? Esas son muy bonitas. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia no pasa de una simple organización bastante retrasada respecto a las organizaciones humanas. En muchas cosas. Me hay gente que viene al despacho y me dice, no, no digitalizáis esto. Digo, no nos dejan. Por protección de datos. Tienes que venir a pedir el papel aquí. Con el papel de aquí te tienes que ir a la otra parroquia. Te lo tiene que firmar. Luego tienes que ir a la parroquia donde te casas. Lo volverán a firmar y luego lo vuelves a traer aquí para que nosotros lo archivemos. Hagamos un duplicado a mano, lo enviemos al arzobispado y allí se achirabará también. Una organización hecha por hombres limitados, pecadores, que a veces no atinamos, no acertamos. Recuerdo con Carlos Osoro, la actual arzobispos de Madrid, una vez diciéndonos a algunos que estábamos cenando con él. ¿Qué organización de este mundo funciona abriendo una hora a su local? ¿Cuántas iglesias abiertas una hora al día? Media hora antes de la misa y cierran cinco minutos después de la misa o diez. Una organización donde a veces te encuentras que cada uno hace lo que le da la gana. Es que en la otra parroquia me han dicho que sí que puede tener dos madrinas y en esta no. Y mil cosas así. ¿Vale? No vamos a poner más ejemplos. No vamos a poner más ejemplos. Una organización, una mera organización sin el espíritu. Yo no vendría a la iglesia si no estuviera en el espíritu. No me fío de casi nadie. Ni de mí. La autoridad se convierte en dominio sobre los demás. En una opresión. Si no está el espíritu la autoridad es una imposición de unos sobre otros en dominio puro y en opresión de otros. Un borreguismo de los que tienen que obedecer y un abuso de los que mandan. La misión es pura propaganda. Estamos de propaganda estos días bien, ¿no? ¿Habéis tirado muchas cartas a la basura estos días? Yo también. Pura propaganda. Que da igual lo que diga, lo importante es el mensaje que pongas, el eslogan, que llame la atención. Da igual si se corresponde con la realidad o no. Es hacer adeptos, conseguir que alguien se una a ti. Porque sí. El culto, la liturgia es una mera evocación. Como si, como un mercado medieval, Para recordar aquellos momentos y la gente va vestida de esa manera y como una recreación de los moros y cristianos, por ejemplo, una vocación de la conquista. Pues mira, una vocación de lo que hizo Jesús nos recuerda a qué, a aquello que pasó, que Jesús partió el pan. El quehacer de los cristianos es una moral de esclavos. Es decir, en vez de vivir en libertad es algo que tenemos que obedecer y que nos roba la felicidad, que no nos hace ser libres. Esto es lo que pasa con la iglesia sin el espíritu. Y esto es muchas veces lo que estamos viviendo como iglesia y lo que estamos viviendo como cristianos. ¿Cuántas veces vivimos nosotros como si Dios estuviera lejos? ¿Cuántas veces lo experimentamos? ¿Cuántas veces nos despistamos? ¿Cuántas veces hablamos de Jesús como cosas de antes? Jesús curaba a los enfermos, pero eso era antes. Bueno, eso de vivir en pobreza y fiarse de la providencia, eso era antes. Eso de dar el dinero a los pobres, vender vuestros bienes, eso era antes. Eso de dejar casas, tierras, hermanos, hermanas, eso era antes. Eso es del pasado, de cuando Jesús, pero es que ahora el mundo ha cambiado. ¿Cuántas veces vivimos así y escuchamos el evangelio como cosas de antes para no comprometernos o mejor dicho, para no dejar que el Señor nos comprometa y nos implique la vida y nos transforme y nos haga vivir en radicalidad. Eso era antes. Eso era antes. La Iglesia no pasa de simple organización. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Para cambiar una planta de sitio, para organizar una cena, una comida, que cómo se da la catequesis, que yo llevo aquí toda la vida, que de esto mando yo, que la cartelera es mía, que me pisas lo fregado, que esas flores no van ahí, que este cura ha dicho pero aquel otro ha dicho aquello otro, que fíjate tú este obispo lo que ha dicho ahora, que no sé qué, fíjate esta noticia de este cura que habla mal de este otro, fíjate el papa que si es de izquierdas que es de derechas que es rojo, una mera organización sin el espíritu. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Aquí lo importante de la parroquia es que cada grupo venda la lotería que toque. Porque si no, esto no puede funcionar. Oye, pero el niño ha pagado la cuota de catequesis o no la ha pagado. Esto es lo importante. Porque si no, sí, sí, mucha palabra de Dios pero aquí hay que pagar la luz. ¿Cuántas veces miramos la iglesia como una simple organización humana? Sin irnos a otros extremos. de código Da Vinci y todos lo que han salido después de él. Una simple organización. ¿Cuántas veces vivimos esto? ¿Cuántas veces la autoridad se convierte en dominio? ¿No sabes quién es Pedrito? No, dice, si quieres saber quién es Pedrito dale un carguito. He dicho Pedrito por decir un nombre, no me refería a ningún Pedrito que ya conocemos todos. Y si quieres saber de verdad quién es Pedrito quítale el carguito. decía un profesor mío cuando el Papa se muere hasta el monaguillo se frota las manos diciendo todos vamos a subir un escalón. Ya puedes ser catequista que mandarás de catequista ya puede ser la cargada de la limpieza que mandarás de encargada de la limpieza o ya puede ser el que tiene que cerrar la puerta o abrirla o el cura o ni el cura el vicario medio cura se nos convierte en dominio enseguida el ego aparece ¿cuántas veces nos pasa esto? En la cofradía en el grupo de no sé qué en el grupo de no sé cuántos en la hermandad la misión se convierte en propaganda no, lo que tenemos que hacer es poner una cartelera moderna cambiar el estilo porque así la gente lo verá y vendrá y si tenemos muchas redes sociales y las organizamos bien entonces los jóvenes vendrán a la iglesia yo no digo que no haya que publicar nada en instagram para que los jóvenes los lean es una plaza más donde hay que anunciar el evangelio pero el efecto de la misión no está en nuestra calidad de presentarla está en la acción del espíritu ¿cuántas veces el culto es una vocación? ¿cuánta gente católica no es consciente de que Jesús está en la eucaristía y piensan que es un trozo de pan? ¿cuántas veces venimos aquí a oír misa? todavía mucha gente dice eso voy a oír misa no, no aquí se viene a celebrar la misa a vivir la misa a encontrarse con Jesucristo a escuchar su palabra a guardarla en el corazón a interceder por los hombres a dar gracias a alabar a Dios no a oír misa voy a que me cuenten la historia otra vez no pero ¿cuántas veces lo vivimos? y el quehacer de los cristianos una moral de esclavos ¿cuántas veces hemos vivido la moral de la iglesia? el tener que venir a misa la oración de cada día los mandamientos como una losa que nos aplasta ¿le ha pasado a alguien alguna vez? como una losa que nos aplasta como si lleváramos dos bolas en los pies de esas que vas arrastrando como un alma en pena ¿cuántas veces vemos la vida de la fe como un peso y a veces insoportable ¿cuánta gente se ha dedicado a la iglesia por decir si no puedo cumplir con todo no me sale no puedo me cansa no tengo tiempo para tanto lo siento por eso hermanos este texto lo he querido leer no sé cuánto tiempo llevo en mi día creo que bastante ¿verdad que lo voy a mirar? mucho por eso hermanos hoy en esta tarde en esta solemnidad de Pentecostés todos los que estamos aquí necesitamos suplicar el Espíritu Santo necesitamos pedir lo que hemos pedido en la oración colecta al inicio de la misa no dejes de realizar hoy en el corazón de tus fieles aquellas mismas maravillas que obraste en los tiempos apostólicos nosotros que nos hemos sentado en nuestra mediocridad que estamos esperando que pase un carro que estamos esperando que no sé qué que nos acomodamos en nuestros pecados en nuestros gustos en nuestros placeres en nuestra pereza en nuestras estructuras en nuestros rollos en nuestras discusiones necesitamos este viento impetuoso que entre en nuestra casa donde nos encontramos sentados este fuego que encienda nuestro corazón que deshaga el hielo que nos encienda en amor esta fuente de agua viva que nos renueve que nos levante que nos sacie que nos limpie que nos cure este Espíritu Santo que viene enviado por Cristo desde el Padre Dios mismo con nosotros para levantar a su iglesia en medio de esta generación que necesita conocer a Jesucristo tú y yo necesitamos hoy el Espíritu Santo pregúntaselo si no a tus hijos a tus padres a tu mujer necesitamos el Espíritu Santo necesitamos ser renovados necesitamos que nuestro bautismo se haga efectivo en nuestra vida necesitamos poder experimentar que somos hijos amados de Dios que somos hermanos que somos perdonados por Jesucristo que Él ha entregado su vida por nosotros necesitamos que Él calme nuestro corazón tantas veces agitado cansado necesitamos recibir estos dones para saber vivir para poder caminar para poder acertar en nuestras decisiones de cada día para poder luchar contra el enemigo necesitamos los frutos para poder vivir en el amor en la alegría en la paz en la paciencia en la afabilidad la bondad la castidad el dominio de nosotros mismos la mansedumbre la obediencia a Cristo y a su Evangelio necesitamos el Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras y dejar que impacten nuestra vida y nos conviertan y nos transformen necesitamos el Espíritu Santo para poder reconocer a Jesucristo vivo en la Eucaristía poder adolarlo poder alimentarnos de Él y que tenga fruto en nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder quitarnos el pecado quitarnos lo que nos estorba y el pecado que nos ata y correr bien la carrera para poder decir Jesús es Señor de mi vida Él es el Rey de mi vida Él es el Dios de mi vida Él es el único ni el dinero ni la fama ni la salud ni el poder ni la apariencia ni nada de este mundo que va a acabar todo en el cementerio sólo Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre y nadie puede decir Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo este Espíritu que nos habla cada uno nuestra propia lengua que hace que todos hemos escuchado las mismas lecturas estamos escuchando la misma predicación pero que sella en tu corazón la palabra que tú necesitas decía también don Rafael ayer esta anécdota de un hombre que fue un obispo después de una homilía y dijo que haya hablado mi mujer con usted dijo ¿por qué lo dice? no, no todo lo que ha dicho en la homilía dice mire Señor no sé quién es su mujer pero piense a ver qué le está diciendo el Señor el Espíritu habla nuestra propia lengua hace que podamos comprender las palabras de Jesús a nuestro ritmo se adecua y además hace que cada uno se manifieste su acción de una manera distinta qué belleza la Iglesia cuando cada uno quiere ocupar su lugar y no el de otro qué lástima cuando los laicos quieren ocupar el lugar de los curas y los curas el de los laicos cuando las monjas contemplativas quieren ser misioneras cuando los misioneros quieren ser políticos y cuando los políticos quieren dictar la moral católica qué lástima cuando no sabemos ocupar nuestro lugar imaginaros los niños sin un cuerpo humano el pie estuviera en la mano todo el día oliéndolo me quedaría asco no me has oído no esta es despistar pues eso pasa nosotros cuando queremos ocupar el lugar que no nos corresponde mirad hoy y ahora sí que ya termino es el día de la acción católica y el apostolado seglar qué significa eso estas palabras tan complicadas apostolado seglar qué será eso pues muy fácil sabéis cuál es la misión de los curas atender a los fieles a vosotros sabéis cuál es vuestra misión salir a primera línea de batalla no es mi misión ir al mercado anunciar el evangelio no sé si lo sabíais no es mi misión no es mi misión meterme en política para defender la verdad del evangelio y la verdad del hombre y la moral cristiana no es mi misión es la vuestra no es mi misión dar la catequesis a todos los niños del colegio y hacer los oratorios o de la parroquia es la vuestra no es mi misión no sé crear grupos cristianos en medio del barrio para ir a visitar a todos los enfermos del barrio para atender todas las necesidades para atender cáritas no es mi misión mi misión es la de don Rafael la de los sacerdotes cuidaros a vosotros predicaros la palabra alimentaros con los sacramentos administraros el perdón de los pecados animaros consolaros escucharos rezar por vosotros y con vosotros vuestra misión es salir al frente a este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo anunciar el evangelio con vuestra vida en medio de vuestro matrimonio en medio de vuestro trabajo en medio de los quehaceres diarios con las obras de misericordia esto es el apostolado Segrar y os lanzo una pregunta ¿creéis como parroquia que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer? llevo 23 minutos ¿os puedo contar una última anécdota? ya que estamos mirad a mí una cosa que me preocupaba mucho aquí en la parroquia desde que he llegado a ser los jóvenes y don Rafael me dijo Pablo tu misión son los jóvenes principal y el vicario episcopal cuando me dieron el nombramiento me dijo tu misión son los jóvenes fundamentalmente cuando empezamos hace ya casi 3 años el grupo de oración de jóvenes en la capelleta de aquí de la parroquia yo me he dado cuenta en estos años que si yo no convocaba no convocaba a nadie era muy difícil sin embargo en este último tiempo van pasando cosas y es que los jóvenes van ocupando su lugar que es llamarme a mí y decirme ¿qué hacemos? o queremos hacer esto ¿te parece bien? queremos hacer esto ¿podemos contar contigo? y ostras estaba esperando esto digo estaba haciendo yo lo mismo cuando era joven en mi parroquia que ahora que soy cura estoy haciendo su padena entonces pasó una cosa muy bonita este fin de semana sabéis que anoche tuvimos aquí una alabanza y pedimos la fusión del Espíritu Santo algunos estabais pues durante la semana vino una joven de la parroquia después resulta que dos jóvenes más habían tenido la misma idea y me dijo Pablo como el viernes por la noche hay una vigilia de jóvenes después de la vigilia de jóvenes podríamos salir por la calle con flyers con invitaciones a invitar a la gente a que venga el sábado a Pentecostés y dije ¡qué bien! y dije ¡muy bien! diseñado un cartel e imprimidlo lo diseñaron y lo imprimieron salí con ellos el viernes a las doce de la noche hasta la una y media o así y largo por las calles por los bares por los coches por los buzones dejando carteles Pentecostés parroquia San José sábado 27 a las 10 y cuarto de la noche os digo que yo estaba cagado de miedo solo le di papeles a dos personas que conocía a nadie más porque me acerqué a saludarlas pero ellos iban con se iban estaban ahí los borrachos sentados a la puerta del pub con el cubata bebidísimos ya hola buenas noches es que mira mañana en la parroquia toma una palabra de la biblia para que la puedas leer por si el enseñador te quiere decir algo un coche parado en el semáforo en rojo disculpe tome esto es para usted otros sentados en el bar tranquila vete cenando disculpe tiene un segundo si mira es que mañana en la parroquia me impresionó y entonces me di cuenta de como el Espíritu Santo está actuando en los corazones de mucha gente en esta parroquia pues pidamos hoy ese Espíritu que abra nuestro corazón que nos quite el miedo que podamos salir a las calles salir a evangelizar sin miedo que nos dé creatividad dónde, cómo, cuándo tenemos que hacerlo tenemos que irnos al mestre ferrero a hacer una misa después otra hacer una predicación dar testimonios por las calles no lo sé poner altavoces tenemos que ir puerta por puerta llamando invitando a la gente a venir preguntando a los enfermos que hay no lo sé pero yo estoy seguro que no estamos haciendo todo lo que el Señor quiere así que hoy en este día de Pentecostés pidamos el Espíritu Santo acojámoslo dejamos que Él nos renueve que nos levante que nos haga testigos valientes y humildes del Evangelio que así sea y humildes del Evangelio y humildes del Evangelio Gracias.